Saliendo del resort Asahi, pero continuando dentro de Colonia Iguazú, Andrea y todo el team de 6.0 se dirigen a un lugar muy diferente al resort. Esto es Taiko Kotaro, centro de entrenamiento y práctica de tambores Taiko. Estamos con el grupo de Taiko Kotaro. Bienvenidos, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el... ¿Qué es esto? Keiko Ba. Keiko Ba. El lugar donde se ensaya. El lugar donde se ensaya. Bueno, yo estoy hablando un poco de español. Yo estoy hablando un poco de español, pero soy un estudiante bajo. Pero soy un estudiante en español. Habla un poco de español. Pero soy un estudiante bajo, pero en español. Habla un poco de español. Ok, genial. Ok? Si, ok. Genial. ¿Puedes presentarte primero? Me llamo Fran Ono. Me llamo Fran Ono. Fran Ono. Ok. Me voy aquí. Laura Oada. Lara Guada Me llamo Marcelo Guada Marcelo Guada y Marcelo y Marcelo Marcelo y Marcelo ¿Ustedes son hermanos? Sí, para diferenciar Me llamo Massa, mi nombre en Japón Massa y Marcelo Y Marcelo Ok, genial Bueno, muchísimas gracias otra vez Sabemos que estamos aquí en el lugar donde se practica taiko Pero para la gente, para el asunceno promedio ¿Qué es el taiko? Es un tambor japonés Es un instrumento típico De nuestro país En Japón Y se toca en varias ocasiones Tipo festivales Para agradecer algo Dependiendo del tema ¿Del tema? Ok, estos son los taikos Que están acá atrás Bien ¿Qué significa taiko? ¿Tiene algún significado? Es tambor 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 En Japón Ya, ok, genial Entonces, ¿hace cuánto que están ustedes practicando taiko? Yo, 12 años más o menos 12 años Ok 14 habías dicho vos Sí ¿A qué edad usualmente uno empieza con la práctica? Más o menos de los... 12, 13 años 12, 13 años ¿Y tiene alguna razón particular o es solamente lo típico? Nosotros medio hacemos así como un hobby Ah, como un hobby Ok Ya ¿Cuántos son dentro de la asociación Kotaro? 12 12 12 personas 12 personas A mí me habían comentado cuando mencionamos que íbamos a hacer entrevistas aquí en Colonia Iguazú sobre taiko Que tienen coreografías con leones ¿Es cierto eso? Sí ¿Sí? Sí ¿Dónde están los leones? Es... Otro Ok Ah, ya, ya, ya Es como un traje Sí Exacto ¿Para qué festividad se usa este traje? Año nuevo Año nuevo Año nuevo Añaduraciones Añaduraciones Esas cosas Ay, mirá, qué lindo Un poco diferente que el león que miramos Porque en Japón no había luego león Entonces, un león imaginatorio que ellos hicieron Que ellos hicieron Ok, genial Es muy lindo ¿Es de madera? Sí, de madera De madera Ok, volvemos allá a nuestro PC Bien ¿Cuáles son los eventos típicos donde sí o sí aparece el taiko? Tanabata, bonodori ¿Qué se hace aquí en Colonia Iguazú? Bonodori Bonodori ¿Cuándo hacen el bonodori usualmente? Diciembre En diciembre Es por dicho en verano, mejor Por eso depende del verano del país Que en el festejo Porque el bonodori, ¿cómo se dice? Festival de verano Sí, festival de verano ¿O qué es eso? Sí El instrumento principal es que usan instrumentos japoneses Por eso que sí o sí usan taiko Y depende de los lugares, como se dice, presenta con música y flauta La mayoría ahora usan música con CD Pero sí o sí usan taiko Sí os aquí el fin del día Y... Y... Gracias por ver el video.